No me va a pasar nada. Yo me muero si te llega a pasar algo. Voy a pedir la anulación de la causa. Es un tiro difícil, pero... ¿Vos de verdad pensás que el chino estuvo con Camila? No sé. Encontraron huellas en el trozo de jarrón. La vecina tenía razón, hubo gente en la casa. Las huellas no son fáciles de identificar. Yo no te traicioné, loco. El chabón me mintió. ¿Puedo juntarme con vos en tu despacho? Ahora voy. ¿Me extrañas? ¿Vos me extrañas? Porque yo no sé qué hacer. ¿Y si te vienen a avisarme? El otro personal, pero puede terminar bien. ¿Los chicos van a quedar libres? Parece, ya están haciendo el papeleo. Bienvenido, delincuente. Voy a encargar de este último trabajo y voy a matar a tu papá. Si estoy acá es porque lo mío va en serio, Maranchi. La vida es ahora. Toma.